Le enseña a bucear y fue tal cual, pues estaba yo ahí con cara de asustada y en personaje y Osvaldo tratando ahí como de calmarme y viendo unos corales y la verdad es que ha sido muy lindo. Es un dulce visual, al final lo que se ve, ustedes vieron las imágenes, se agradece cambiar un poquito el tono de lo que siempre estamos acostumbrados a ver en las telenovelas, creo que es refresca ver el mar, un mar tan bello como el Caribe mexicano y hemos disfrutado mucho, las locaciones a pesar de que son pesadas como ya escuchamos por ahí en los reportajes, son momentos de mucha unión y comunión del equipo donde finalmente nos conocemos y nos empezamos a divertir. Y además jornadas muy largas de trabajo con un calor durísimo y pues nuevamente les quiero agradecer su cooperación a mis protas.